Gracias Teresa, gracias a todo el equipo de comunicación de los distintos cibers, gracias Marta del CiberDem. Cuando se hace un resumen en diez minutos es muy difícil, podríamos hablar de nano vacunas en diabetes para entrar un poco en el tema que se ha desarrollado previamente, podríamos hablar de terapia génica en diabetes, de terapia celular y voy a ponerles un ejemplo más simple, un ejemplo que pueda interesar al público general y que puede ser un ejemplo de traslación y de cómo a veces la investigación aparece cosas muy sencillas y es a partir de un perro. De hecho la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes que afecta a los niños, a las personas más jóvenes es una enfermedad grave, una enfermedad si un niño, un padre, un niño, tiene un niño de cuatro años y tiene diabetes va a ser una enfermedad que va a tener una evolución muy larga y que va a tener una serie de accidentes y problemas a lo largo de su vida y que exige un buen control y es la forma de eliminar las complicaciones. Pero uno de los riesgos de buen control, a mejor control, más hipoglicemia y la hipoglicemia preocupa a los padres, preocupa a los niños, preocupa a los jóvenes porque puede aparecer por la noche, puede aparecer durante un ejercicio y puede llegar al coma e incluso en algunas situaciones a la muerte. Y se ha trabajado mucho para intentar resolver este problema, buscar un sensor invasivo que pueda detectar la hipoglicemia, que genere una alarma y que nos avise de cuando nos caen las concentraciones de azúcar. Pero hasta la fecha no existe ningún sistema no invasivo que pueda funcionar diversos días y que pueda alertarnos. Y además nos alerta cuando ya hay hipoglicemia, no previamente a la aparición de la hipoglicemia. Y nosotros pensamos que el perro nos puede dar muchas lecciones de cómo detectar la hipoglicemia. Y lo hacemos porque quien nos da la idea son las personas que sufren diabetes en Gran Bretaña y el Reino Unido. Estas personas muy observadoras se dieron cuenta que el perro que tenían en casa, cuando había niños que sufrían una hipoglicemia, previamente a sufrir la hipoglicemia, el perro se agitaba, ladraba, se comportaba normalmente. Hicieron, los británicos, que son muy ordenados, hicieron una revisión observacional de todos los pacientes con diabetes tipo 1 al registro que tenían perro en casa y que quisieron colaborar. Y observaron que el 80% de las familias que tenían perro afirmaban que el perro detectaba anomalías, se comportaba inadecuadamente previamente a la aparición de hipoglicemia. Y esto a dos o tres grupos internacionales nos dio una idea. ¿Qué le pasa al perro que no tiene al humano? Pues el perro tiene 300 millones de receptores olfativos y el humano tiene 3 millones. ¿Y qué? ¿Cómo se relaciona al perro con el humano? Por el olor. ¿Qué le sucede al perro que detecta algún ácido graso volátil cuando baja la glucosa, porque estamos consumiendo grasa, y entonces dice, oye, este señor huele distinto y se agita. Ah, pasa alguna cosa. Entonces, pues bien, primera pregunta, ¿puede asistir un paciente durante una crisis? Si nosotros hiciéramos un ensayo clínico controlado y tuviéramos la seguridad de que un perro entrenado 100% de los casos detectara la hipoglicemia, pues entraríamos una primera solución, que un paciente que viviera solo o un niño, el perro, podría avisar a los padres que el niño va a sufrir una hipoglicemia. Primera cuestión. ¿Qué tenemos que hacer? Un ensayo clínico comparado para ver si realmente conseguimos que el perro detecte el 100% de los casos de hipoglicemia y pueda detectar falsos negativos y falsos positivos. En esto estamos, pero esto no sería porque estamos hablando de traslación, para eso no hay traslación, pero sí que nos puede servir para más traslación. ¿Por qué hemos dicho que el perro huele a algo? Si nosotros por metabolómica, que es un sistema de detectar los residuos del metabolismo, somos capaces de identificar qué le pasa a la persona que sufre hipoglicemia, qué volátil está desprendiendo. Y tenemos el perro que nos va a servir de prueba de concepto para detectar si realmente es aquello lo que huele para la hipoglicemia, tendremos el metabolito que se desprende antes de aparecer la hipoglicemia. Para eso tenemos una plataforma metabolómica en el Ciber que trabaja muy bien y que está en Tarragona, en los grupos de Tarragona. Y pasamos estas muestras de este estallo a sudor, orina, etc. a este grupo. ¿Y qué podemos hacer luego? Ver si el perro lo identifica como tal y se comporta igual como cuando olía. Está entrenado para ello. ¿Y luego qué podemos hacer? Pues un sensor no invasivo, como una pluma, que cuando desprenda olor va a pitar, va a dar un sonido y por tanto no tendremos que pinchar y tendríamos tal. ¿Traslación a quién? Al mercado. Beneficio para paciente. Este es un ejemplo, y podríamos tener muchos, de lo que creemos que puede hacer un ciberespecífico. Sobre todo cuando agrupa gente e investigadores de distintas áreas. Los epidemiólogos que nos detectan, los clínicos que hacen el ensayo, los bioquímicos y metabolómicos y los ingenieros que luego nos pueden hacer el sensor. Nada más y muchas gracias. Es un proyecto que está financiado por todos, no va en recursos de Ciberdem y estamos haciendo una campaña fundraising para obtener fondos para este proyecto. Muchísimas gracias.